La psicóloga Gemma Pérez afirma que la violencia intrafamiliar en el país ha ido incrementando debido a diferentes factores, entre ellos el desempleo y también la pandemia del COVID que ha permitido que los agresores permanezcan más en sus hogares. Esa convivencia que está en los hogares, ya sabemos que históricamente somos un país donde en Latinoamérica invade mucho el machismo. Entonces cuando ya el varón se queda sin trabajo y llega a la casa y están por mucho tiempo la violencia se aumenta. Generalmente en estos hogares sí han habido focos de violencia pero con lo de la pandemia entonces se ha aumentado, se ha duplicado la violencia y sabemos que algunos colegios todavía siguen trabajando las clases en línea, algunos trabajos todavía siguen trabajando desde la casa y eso hace de que en muchos hogares estén estos focos de violencia aumentados. Entonces mi mayor consejo sería que tratáramos de tener mucha paciencia y de vivir esto que todo nos ha movido, nos ha tocado de una manera u otra, ya sea emocional, económico, la pérdida de trabajo. Tratemos de ver cuál es el propósito que el universo que Dios nos quiere dar con todas las pruebas y todos los procesos que estamos pasando. ¿Qué se recomienda a las mujeres que viven violencia que hagan cambios en sus vidas? Yo siempre le digo a las mujeres, por muy difícil económicamente o porque siempre usted viva y dependa de la economía del hombre, siempre puede haber un cambio. Los cambios son difíciles pero no imposibles. Si usted siempre está pensando con una mente muy mediocre, es que él es el que me mantiene, él es el que me da, sin él no voy a poder salir adelante, entonces en eso se va a quedar. Pero usted tiene que pensar de que usted puede, tiene manos, tiene pies, está viva y mientras esté viva usted puede hacer cambios. Los cambios cuestan, sí, cuestan mucho porque no son de la noche a la mañana, pero se puede cambiar porque es el futuro que usted debe heredar a sus hijos. Cuando hay violencia, de golpe, de maltrato, para mí lo más sano es separarse. Existen hombres y mujeres que maltratan, que pueden entrar a terapia y pueden mejorar, sí, pero mientras no lo haga, lo más sano es separarse.